Entonces, la conferencia magistral va a ser el día viernes 5 de abril con el título de Educación para la Justicia Social, Retos para la Educación de Jóvenes y Adultos y el evento se llevará a cabo en el clauso del Centro Cultural San Pablo a las 12 horas del mismo día, viernes 5 de abril. Por la noche le entregaremos a nombre del Instituto de Gobierno del Estado un reconocimiento a la doctora Silvia Schmerkel y vamos a contar con la participación de directores de diferentes estados de la República Mexicana por parte del Instituto Nacional de Educación para los Adultos y por parte del Instituto en los Estados para que sean testigos de este tan importante evento. Pues esa es la información que queríamos compartirles, sobre todo también saludarlos, tener la oportunidad de estrecharles las manos, agradecerles el apoyo que le han brindado a la institución y bueno, tener un criterio académico referente a los temas de la educación siempre es fundamental. Por ello, nosotros creemos que esta conferencia va a ser muy ilustrativa para cada uno de nosotros, pero representa para el Instituto una gran oportunidad. Hemos ido practicando por mucho tiempo el tema de la educación para los adultos, lo hemos ido estudiando y el día de hoy estamos en un nivel de preparación que nos permitirá tener una mayor participación, una participación decidida, más preparada y aportar como gobierno la esencia que día con día se fue consolidando en el gobierno de Gabino Juan Monteagudo que es la idea de la educación como un tema de justicia social y que, bueno, está relevante en Oaxaca y por ello queremos que ustedes también nos acompañen el día 5 de abril a las 12 del día en el claustro del Centro Cultural San Pablo para escuchar esta conferencia que sin duda dejará análisis muy importantes para nosotros. Gracias por ver el video.